Creo que no se ha mirado con atención lo que ha estado pasando en América Latina. Yo creo que a nivel de procesos culturales hay poco conocimiento de los avances que se han hecho en los últimos 15 años a nivel de política pública y que hoy en día pueden ser muy buenos activos para UNESCO para poder construir política en otros contextos y en otras regiones. Como todo el trabajo que se sigue desarrollando en torno a la educación artística, que es un tema que fue abandonado por UNESCO por temas financieros y que en América Latina es el continente que hoy en día más propuestas tiene en torno a eso. Cosas que aparecen no prioritarios, pero que por ejemplo para el desarrollo del continente africano es fundamental. Si no tenemos eso, ¿cómo podemos pretender hablar de economías creativas? Si no tenemos la vea sólida para que chicos puedan desarrollar sus talentos en sus países y no en otros países porque después todo ese conocimiento no vuelve al país de origen. Y por lo tanto tenemos una diáspora creativa que beneficia obviamente el país de ser desarrollado, pero que deja un poco vacío en los países de origen que es fundamental que se mantengan y que se desarrollen. barbecue en torno a la commentingios que es probable que nosotros conocen el continente de la tierra de la tierra. Gracias por ver el video